Música Música Rodrigo, felicitaciones por el triunfo. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, y tratando de participar en todos los lugares donde lo llaman. Y esa es la iniciativa nuestra, ¿no? Compartir con todos y que salen un lindo espectáculo para la gente, ¿no? Sí. Agradecer a todos los que nos acompañan, ¿no? Siempre está acá Kelo. Kelo es el que nos ayuda a cuidar. El cuidador la lleva, ¿no? Él varea, cuida ese remedio, todo. Gracias a él, la victoria también la dedico a él. A mi papá que estaba en la iglesia, está haciendo un asado, una reunión de la iglesia. No pudo venir también, el pobre. Pero seguro está contento allá también. Bueno, se disfruta ganar, ¿no? Sí, algo muy lindo, ¿no? Sería una emoción que uno siente y le gusta el deporte, ¿no? Es muy lindo. Hay unas palabras de mi amigo. Bueno, Kelo, vos muchos años cuidando caballitos por la zona. Siempre con Paulinho. Sí. Bueno, como que no se puede abandonar, ¿no? No, es un deporte muy lindo, ¿no? Un deporte sano y siempre me gustó de criatura. Sí. Antes corría, ¿no? Sí, corro todavía, corro. Solo llegas los kilos y ya estoy corriendo. Estamos pesados, pero corro, corro. Bueno, felicitaciones, que lo disfruten. Gracias. Muchísimas gracias, güey. Muchísimas gracias. 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 Gracias.